¿Lo veis? Por lo visto el pobrecito padre de ese se equivocó. ¡Gloria a este! ¡Qué fatigadito bien, hijo mío! Estoy que no puedo con mi alma. Desde que era niño no había corrido tanto como esta tarde. En cuantito salgamos todo de esta grillera, tengo yo gusto en invitarte una copa en nuestro campamento. ¡Como debe ser! ¡Ole! Allí siempre habrá una copa de vino pa' un amigo. Y verá lo que armará, Ana. Y también lo que es bailar por los finos. Y echarle salero a los pinreles. Un campamento gitano es una cosa muy seria, compadre. ¡Como debe ser! 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 Fue conocerte y amarte tanto, bastó tan solo a mi corazón. ¡Como debe ser! 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 ¡Ah, entra amigo! ¡Qué pesadilla! ¡Habrá si al final! Porque primero le metiste una chuchón al armoá que por poco si le sale el miraguano.